Amigos, en esta parte del programa tenemos la presencia de Juan Carlos Quintana, jefe de proyecto Portal EducaRed de la Fundación Telefónica. Bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes están lanzando un premio que se llama Innovación Educativa 2012, ¿cierto? Sí, sí. Cuéntenos, por favor. Bien, el premio Fundación Telefónica de Innovación Educativa es un premio que ya tiene varios años lanzándose. El objetivo del mismo es impulsar el uso educativo, el uso real de las nuevas tecnologías de la información y educación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Este premio lo que busca es concientizar a los docentes de que incorporen el uso de las TIC en sus aulas, en sus trabajos diarios con sus alumnos y promover un cambio real, ¿no? En la educación. ¿Quiénes pueden participar y qué requisitos necesitan? Pueden participar cualquier docente, no hay un requisito predeterminado, simplemente tiene que haber elaborado un proyecto que tenga un tiempo de duración de un año aproximadamente, entre mayo del 2011 a mayo del 2012. Cualquier docente que haya elaborado cualquier proyecto TIC con sus alumnos puede presentarlo a la página web www.educarred.org. Ahí está toda la información que ellos requieren para poder inscribirse en el premio. Les recomiendo que ingresen, que se inscriban y participen. ¿Y cuándo es la premiación? ¿Cuál es el premio? La premiación se va a llevar a cabo en noviembre en nuestro país, en Lima, en comparación del año pasado que se llevó a cabo en Madrid, este año va a ser en Lima, en el marco del séptimo encuentro internacional de educación, otro proyecto muy importante que está lanzando la Fundación Telefónica, que es un gran debate virtual y presencial de dos años de duración y en lo que de alguna manera tratamos de responderle a la pregunta es cómo debe ser la educación del siglo XXI, ¿no? Entonces, estos proyectos tienen una parte virtual de dos meses y terminan en un encuentro presencial, donde grandes expositores como John Morave, que va a estar presentándose en Argentina el 31 de mayo, y nosotros haremos la transmisión en vivo acá en el Centro de Fundación Telefónica el mismo día, a las 6 de la tarde, vamos a ir llegando a conclusiones concretas sobre temas concretos, sobre nueve temas que nos hemos puesto en agenda, que se van a ir revisando en cada país, ¿no? Está la figura de John Morave, que está la figura de George Simmons, padre del conectivismo, está Sir Ken Robinson. Esto está dirigido a todos los profesores, a todos los profesores. Esto está dirigido a toda la comunidad educativa, no solo docentes, no solo alumnos, sino padres de familia. Pero ojo, esto es muy aparte al premio. Este es muy ambar del premio, pero lo traía a colación debido a que vamos a premiar en el marco de este séptimo encuentro, ¿no? Bueno, también, digamos, este premio o esta realización de este evento ya lo llevan por muchos años. ¿Cuáles han sido las experiencias más saltantes? Por ejemplo, el año pasado, ¿quiénes ganaron? El año pasado ganó prácticamente el docente de la costa norte del país, en el caso de Ancash, hubo el docente Juan Cadillo. ¿Con qué proyectos? Él utilizó la realidad virtual aumentada, fue un proyecto innovador que se impuso entre muchos docentes, hubo 4.000 participantes el año pasado. Él alcanzó a agarrar unos puestos importantes, ganó en tres categorías diferentes y, bueno, viajó a Madrid, recibió un premio no solo él, sino que su colegio lo ha dotado de tecnología. Porque el premio reconoce no solo al docente, sino a las aulas y a los alumnos, en el caso de los docentes, participen con alumnos, ¿no? Y como dices, lo que se trata de incentivar aquí es el uso correcto de las tecnologías de la información y de la comunicación. Exactamente, ¿no? Pero, ¿se hace un uso correcto? ¿Cómo ha sido viendo, digamos, durante el transcurso de todos estos años, a través de estas experiencias, ¿no?, que presentan los postulantes? Sí, sí hay un uso correcto. Sin duda, muchas veces se piensa que los docentes no hacen un uso correcto, pero sí, sí los hacen. Y pese a las limitaciones que tienen, solo cabe mencionar que el profesor Juan Cadillo no tenía acceso a internet en su escuela. Y, sin embargo, hizo esos proyectos fuera de esta, yendo a cabinas públicas, desde su casa. Entonces, el uso innovador le tienen que dar la vuelta. Por ejemplo, el Facebook que utilizamos diariamente puede ser utilizado de manera innovadora. Es decir, creando el perfil, no sé, de Miguel Grau y enseñándoles a los alumnos quién es Miguel Grau. Esa es una idea de un ejemplo concreto. Hubo un profesor que le creó profiles a los profesores de la independencia, a los precursores. Y, muy interesante, o sea, es una manera nueva, o sea, no hay que inventar nada. Las herramientas están ahí. Y hay que tener en cuenta de que las TIC no son un fin, sino es un medio. ¿Y cuál es el uso de las TIC que se da en las regiones? Es de manera satisfactoria comprobar que las regiones, sobre todo en el interior de nuestro país, utilizan mucho las tecnologías. A pesar de que no tienen, digamos, la infraestructura. A pesar de la falta de la infraestructura, a pesar de la conectividad y a veces la navegabilidad que se hace muy difícil, los docentes utilizan mucho las tecnologías. Generalmente los blogs son muy utilizados por ellos, o las páginas web que crean. Pero sí, si hay una demanda, hay una necesidad y hay un uso también, ¿no? Los docentes están muy comprometidos, se nota mucho y que desean utilizar bastante las TIC, ¿no? Y, bueno, la Fundación Telefónica también tiene varios proyectos. Y, por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para llegar a estas comunidades nativas? ¿Para que puedan hacer el uso correcto de estas TIC? ¿Es en su lengua? ¿Capacitan a los maestros? ¿Cómo se hace? Hay capacitaciones presenciales y tenemos el portal EducaRed. El portal EducaRed es un portal de acceso gratuito donde los docentes pueden enterarse de qué es lo que pasa en el uso de las TIC. ¿En varios idiomas? ¿En el caso de nuestro país? No, en el caso de nuestro país está solo en español. Todavía no lo hemos lanzado en Quechua, Neymar. Esperamos hacerlo en un futuro no muy lejano. Pero sí, el portal, dentro de sus actividades, el portal EducaRed, la Fundación Telefónica tiene también una serie de capacitaciones presenciales, como la Semana Fundación Telefónica, que muy pronto vamos a darla a conocer. Este año está dirigido un público muy objetivo, que son los directores y sus directores. Vamos a tratar el tema de gestión educativa. Es un tema que hemos dejado de lado muchas veces, pero este año estamos esforzándonos y enfocándonos en este tema. Entonces, no solamente es el tema del premio. Como puedes ver, hay muchos proyectos que tenemos con el fin de mejorar la educación en algo. Esa es una de las líneas generales de la Fundación Telefónica. Mejorar la calidad educativa a través de la incorporación de las TIC en los procesos metodológicos. Y cuéntame, ya para finalizar, ¿cómo debería ser la educación justamente para este siglo XXI? Sé que es una de las preguntas que se va a dar a tiempo en el seminario que ustedes van a realizar. Bueno, esta pregunta es muy amplia, tiene muchas aristas y ya se están generando conocimientos al respecto. Entonces, yo invito a la comunidad educativa, si quiere obtener, no una respuesta, sino que hay muchas aristas y depende de cada región, de cada país. Como veamos, la mejora de la calidad educativa en Lima es muy diferente a cómo la veamos en el aspecto rural y cómo se ve desde otros países. Precisamente es este encuentro internacional de educación en donde se está debatiendo, donde se está profundizando y donde los docentes aportan, diferentes docentes de diferentes partes del mundo aportan con sus experiencias, con sus casos particulares y grandes expositores tratan de darle una conclusión y cerrando ese círculo. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. Entonces, invitamos a todos el público que nos está viendo ingresar al portal de Educarred y así poder inscribirse. Bien, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!